Ahora, Señor, vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, versículo 23, adelante vamos a leer algunas cosas de la Biblia, amén. Aquí hablamos lo que está escrito en la Palabra de Dios, porque así dice la Palabra de Dios, que el que habla, hable conforme a lo que está escrito en la Palabra de Dios. Ahora, Señor, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, ahí está, aquí hablamos lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que no se le aumenta ni se le quita a la Palabra, amén. Se habla tal como está escrito, lora, Señor. Vamos a poner de pie, lora, Señor, el que tiene su Biblia, con su Biblia va a ver si estas cosas son así, el que no tiene Biblia va a escuchar atentamente, lora, Señor, y procure comprarse una Biblia para que alimente su alma. Si no lee la Biblia, su alma está muerta, está hambrienta. Lora, Señor, aleluya. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nos formó el Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judía, y del otro lado del Jordán. Levantemos la mano, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando, da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendice, Señor, bendice a todos los presentes, Señor. Háblanos, Señor, a través de Tu Palabra, que Tu Palabra no regrese vacía, aleluya. Salva las almas, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritu malino, salga demonios, salga, salga. En nombre de Jesús, santifica, Señor, en nombre de Jesús, amén, amén, tome asiento. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Aquí está el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Amén. Gloria al Señor. No está en medio de todo el mundo, no. En el mundo está el maligno. Está con los hijos. Dios está con sus hijos, con sus discípulos, con los que guardamos Su Palabra. Leemos Su Palabra y tratamos de hacerlo. San Juan, capítulo 14, versículo 23, el Señor dice, el que me ama, mi Palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Gloria al Señor. El que me ama, mi Palabra guardará. ¿Cuál palabra? La Santa Biblia. La va a leer y va a hacer lo que la Santa Biblia dice. ¿Quién vive? Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Es lo que pasa aquí en la iglesia, pendejo, está la cosa hecha. Jesús no está con los que no leen Su Biblia, o de repente la leen, pero no la guardan. ¿Quién vive? No, Jesús está con los que leen Su Palabra, y hacen lo que Su Palabra dice. Ese es guardar la Palabra de Dios. El que me ama, mi Palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Gloria al Señor. Y el que no lee la Biblia, ¿cómo va a amar a Dios? Si no lo conoce. Gloria al Señor, habla de Dios, pero Dios, hay cantidad, pues, miles de Dioses hay. Pero hay un Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra, y ha dejado Su Palabra. Esta Palabra es la Palabra de Dios, inspirada por Dios en hombres santos. Gloria al Señor, que a mí vean. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí donde nos habla del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, hace dos mil años, y un poquito más. Gloria al Señor. Jesús comienza su ministerio después que se bautizó, y ayunó cuarenta días y cuarenta noches, y fue tentado por el diablo, dice la Biblia. Y el Señor Jesús con la Palabra le resistió y lo derrotó. Con la Palabra. Usted también, con la Palabra, Dios puede derrotar a su enemigo que quiere su alma para llevarlo al infierno. Usted puede derrotarlo y salvarse eternamente. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Señor. Entonces, Jesús vino, se hizo hombre. A los treinta años dejó su hogar, su casa, su familia, y se fue al Jordán y se bautizó. Lo bautizó Juan Bautista. ¿Quién vive? Se retiró al desierto, ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Gloria al Señor. Y cuando está en ayuno en este día, levante la mano. Aquí ayunamos los días miércoles, viernes y domingos, pobremente. Gloria al Señor. Pobremente, porque somos pobres en ayuno. Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches. ¿Quién vive? Aleluya. Nosotros también podemos hacerlo, pero nos falta la fe. El Señor Jesús dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Y las va a hacer mayores que yo, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pide es el Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Y Dios lo revistió con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hay que buscarlo. Y se le busca en ayunos y oraciones. Por eso que Jesús es el Hijo de Dios. Él no cometió ningún pecado. Pero no por eso Él sanaba a los enfermos antes de bautizarse. Antes de bautizarse no hizo el Señor Jesús ningún milagro. Él vivió como una persona normal. Trabajaba haciendo muebles porque José era carpintero y Él también era carpintero. Y después de los treinta años, Él deja el peso de todo el trabajo material y se va al Jordán a pedirle a Juan Bautista que lo bautice. Una vez que lo bautizó, se retiró al desierto y ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Al final, el diablo lo tentó. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y el Señor Jesús con la palabra resistió. Con la palabra. Gloria al Señor. El diablo también le sacó la palabra. Aleluya. Pero al diablo no se le obedece en que te saque la palabra. Gloria al diablo no se le obedece. Al pecador tampoco se le obedece porque el pecador está con el diablo. Por eso aquí no está permitido que los miembros que quieren ser salvos tengan comunión con iglesias falsas. Con iglesias que están en pecado. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. O sea, ya entonces al diablo no se le obedece así te hable la palabra de Dios. El diablo es diablo. Jesús le dijo, escrito está Satanás. Y como Jesús le dijo, escrito está Satanás, el diablo también lo tienta con la palabra. Porque también está escrito, le dijo. Aleluya. ¿Quién vive? Pero Jesús no vino para obedecerle al diablo, sino a Dios. Usted también no le obedezca al diablo, sino obedezcale solamente a Dios. Cuando Dios le hable, a él obedezcala. Cuando el diablo le hable, así le hable la palabra de Dios. Usted no le obedezca. Te va mal. Le estás obedeciendo al diablo. ¿Quién vive? La Biblia dice que el diablo se disfarza como ángel de luz para engañar. Gloria al Señor. Hay que tener bastante cuidado. Gloria al Señor. Aquí la palabra de Dios dice, Jesús principio a su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Qué Juan estaba preso? Juan Bautista. Gloria al Señor. Juan Bautista lo tomaron preso por reprender al pecado. Le dijo al rey Herodes, no te es lícito. Convivirte con la mujer de tu hermano. Eso es adulterio. ¿Quién vive? Y los adúlteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que la muerte, según dice la Biblia. ¿Quién vive? Eso es adulterio. Y por esa causa, para que no le moleste, el profeta de Dios, este Herodes, lo mete preso. Señor, ahí entra preso este Juan Bautista. ¿Quién vive? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Y por qué no hizo nada, Señor Jesús, si estaba preso el que lo bautizó? Porque tenía que cumplirse la palabra de Dios, que él iba a ser decapitado. Porque Juan Bautista es el Elías que había, iba a venir, sino que vino con otro nombre. Y Elías había mandado a decapitar a los falsos profetas. Entonces, cuando viene con el nombre de Juan Bautista, fue decapitado, justamente, calle preso. Y por circunstancias que acontecieron, le cortan la cabeza. ¿Quién vive? A su nombre. Pues Jesús no trató de sacarlo ni siquiera y lo visitaron. Las cosas de Dios son así. Gloria, Señor. Las cosas de Dios no es que pobrecito, que no sé qué, que él me bautizó y no sé cuánto, nada. Las cosas de Dios son tajantes. Gloria, Señor. Porque Jesús sabía que él era Elías y que Elías había decapitado. Y él, para que sea salvo y siga siendo siervo, Dios también tenía que ser decapitado. Gloria, Señor. Dios no hace acepción de personas, por si acaso. Dios no es como el hombre pobrecito. Nada. En las cosas de Dios no hay pobrecito. Pobrecito es el diablo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y dice, Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítida, en la región de Zabulón y de Nectalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar a un lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo sentado en tinieblas, vio gran luz. Y a su nombre. El pueblo sentado en tinieblas, tinieblas por el pecado. Vio gran luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él es la luz. Él dice, Y yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. El que cree en el Señor Jesucristo y guarda sus mandamientos no permanece en tinieblas y sabe a dónde vaya su nombre. Dice, Tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria al Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Ese es el mensaje que comenzó a predicar el Señor Jesús. Arrepentidos. Aleluya. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es este rey? Jesucristo. Él es el rey de reyes y señor de señoras. Ahí no estaba todavía como rey, estaba como salvador, pero él es el rey de reyes. Por eso que Herodes lo quería matar, porque él sabía que había nacido un rey. Y a su nombre. Y, gloria al Señor, el rey que estaba ahí en esos tiempos de Israel, era el rey parte de la bestia, el reinado de la bestia, la cuarta bestia. Ahí había un rey que venía de Roma, aleluya. De Roma viene la mentira, el engaño y el anticristo. Gloria al Señor. De Roma viene la cuarta bestia, por si acaso. Aleluya. La cuarta bestia viene de Roma. Y Roma estaba en esos tiempos, gloria al Señor, esclavizando a Israel. Allí había un rey llamado César Augusto. Gloria al Señor. Y ese César Augusto, gloria al Señor, era un rey. Y ese rey es la cuarta bestia que Daniel vio en las visiones. ¿Quién vive? Y esa cuarta bestia va a terminar siendo el anticristo, que va a reinar siete años. Y va a marcar con el 666 en la mano derecha y en la frente a todas las personas que están en su poder. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces viene el Señor Jesucristo diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la rey en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, veniren por de mí y los haré pescadores de hombre. ¿Quién vive? Es el mensaje para todos los que quieren ser salvos. El Señor Jesús dice, venir en pos de mí. ¿Y qué más? Y yo lo voy a hacer pescado de hombre. En otras palabras, todo el que se convierte al Señor Jesucristo y se bautiza, debe de predicar el evangelio para ganar almas para el reino de Dios. Y decirle lo que Jesús le dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ti y predicarle el evangelio. ¿Quién vive? Hay que pescar, si usted no pesca, es un don que Dios le ha dado y ese don va a estar escondido. Y cuando va a la presencia de Dios, a ver cuánto has ganado con el don que yo te he dado. Acá lo tengo escondido, toma. No entra a la vida eterna. Porque el Señor nos llamó para ser pescadores de hombres. No hay que ser que solamente a Pedro y a su hermano lo llamó para ser pescador. No, usted aceptó a Jesucristo, también Dios lo llama para que sea pescador de hombres. ¿Ya es un hombre? Ahora pregúntese cuánto se está pescando ya. Ahora Señor, ¿quién vive? Yo no leía la Biblia, no sabía lo que la Biblia decía, pero cuando yo me convertí, sentí predicar el evangelio. Y los hermanos me invitaban para, hermano Córdoba, vamos a predicar, vamos a, le invitamos. Y yo me iba a predicar, y predicaba, y predicaba. Y me salía en versículo 5, no sé la Biblia. Y uno por ahí me dijo, usted va a ser predicador internacional. Se llama profecía. Dios lo hizo profetizar a ese hombre. ¿Quién vive? Así me señaló. Usted va a ser predicador internacional, me dijo. Yo tenía por ahí un mes, tenía que me había convertido, me había guantizado. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y yo predicaba el evangelio. Él se llama ser pescador de hombres. Y sigo pescando. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera, o con Señor, venga y me lleve. ¿Quién vive? Andando Jesús junto al mar de Galilea había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Eran hermanos carnales. Y estaban pescando. Y estaban pescando. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, y Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venir en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Está escuchando? Automáticamente. Dejaron las redes, y las siguieron. ¿Quién los convenció? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí, si es que el Padre que me envió, no lo trajere, y yo lo voy a resucitar en el día posterior. ¿Quién vive? Ahora, si solamente hay que tener fe, pues. Usted dice, yo le digo, este sígueme, no me va a seguir. No tiene fe, no le va a seguir. Si usted cree que le va a seguir, le va a seguir, porque el Espíritu Santo lo va a convencer. Lo voy a hacer pescado de hombres. Dejaron la red, y le siguieron automáticamente. Y a su nombre. A su nombre. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Igualito. Dejando la barca, y a su padre, le siguieron. Ni siquiera se despidieron nada. Es cosa de Dios, es así. Por ahí, cuando el Señor Jesús estaba predicando, la gente viendo milagros, le decían, Señor, te voy a seguir. Y por ahí uno le dijo, el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y a él le dijo, te voy a seguir, pero deja primero que vaya y entierra a mi padre, si ha muerto mi padre, que voy a enterrarlo. Pero, Jesús le dijo, deja que los muertos entieren a sus muertos, y tú sígueme y predique el Evangelio. ¿Quién vive? Para eso nos llama el Señor. Para que hagamos lo que Él hizo. Para que predicamos el Evangelio. El muerto no predica porque está muerto. Y el muerto es el que debe enterar al otro que está muerto físicamente. Hay dos tipos de muerte. Muerte físico y muerto espiritual. Muerte físico es el que se murió, que no habla, ya no come nada. Y muerto espiritual, el que está vivo, pero está en pecado, está muerto por el pecado. Muerto en delitos sin pecado. Ya su nombre. Y el muerto físico con el muerto espiritual, ambos son iguales. Ah, pues son iguales. Pues, Echel, le dice, deja que los muertos entieren a sus muertos. Que viven los muertos con los muertos y los vivos con los vivos. Y a su nombre. A su nombre. Dice la palabra de Dios, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda violencia en el pueblo. Predicando el Evangelio. Jesús no predicaba religión, ninguna animación, predicaba el Evangelio. ¿Quién vive? Vino a sembrar. Y ahora ya no va a venir a sembrar, sino va a venir a cosechar. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Y a su nombre. Porque él ya sembró. Pues hace dos mil años que sembró. Y él ha dejado discípulos para que sigamos sembrando, sigamos sembrando. Usted que se comete en el agujero es también para que siembre. Hay que sembrar. Aleluya. El día que las planten las harás crecer y ya es que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Es lo que estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué vive? Que está guardando su palabra. Gloria al Señor porque algunos no guardan la palabra de Dios. El día domingo en la noche que hemos estado en vigilia. Una gloriosa vigilia. Gloria al Señor. Aleluya. Las tres oraciones, las tres primeras oraciones. La hice yo, el pastor Otoniel. Y el pastor también Walter Gómez. Y gracias a Dios las tres oraciones salieron claramente. Y la gente no se durmió en esa noche. ¿Ya por qué no se durmió? Porque la oración sale clara y agrada a Dios. Usted que es colaborador de esta iglesia, el diácono, cuando suba aquí a orar, ore con entendimiento. Para los que vienen por primera vez, sepa lo que usted está diciendo. Y glorifique a Dios. Eso dice la palabra de Dios en 1 Coríntios capítulo 12 hasta el 14. Hay que hablar claramente. Porque hay hermanos que quiero ponerlos a orar, pero no los pongo porque en vez de orar hace un barullo que... Y no entienden nada. Hay que hablar claramente. En esa noche, oramos los tres pastores claramente. Oré la primera oración, yo estaba escuchando la segunda oración claramente. Donde los que vienen primera vez entienden qué cosas estamos diciendo. Vino el pastor igualito, claramente. Se ora claro. Se hacen las cosas de Dios bien hechas. No se ora por orar. ¿Quién vive? A veces yo dejo a alguien y orar. Cuando veo otro... Tengo que decirle, calma, bájala. Porque no se le entiende nada. Se entiende un barullo nada más. Aleluya. ¿Quién vive? Hay que orar pausadamente y claro. Humillarse a Dios. El Señor, ten misericordia. No, 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 no. Así no es. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Por eso es que no crecen espiritualmente. Por eso no crecen. Porque hacen las cosas mal. Y aquí dice, por si acaso, maldito el que hiciera indolentemente la hora de Jehová. ¿Quién vive? La hora de Jehová hay que hacerla bien. ¿Ya? Si no, no la haga mejor. Y a mí me dice, estaba aquí en oraciones, otros han estado bailando. Aleluya. ¿Quién vive? Por allá hay un Wilmer Correa Carlos. Y yo tengo que hablar con él, lo voy a hacer bailar. ¿Ya? Por la palabra de Dios. Ya su nombre. Algo te está en gracia de Dios viniendo a confesar su pecado. Pastor, tuve esta reunión así y he sido tentado. He tomado y bailado. Ahora, Señor. Ya le dije, seis meses según el reglamento. Pero como confiesa su pecado, entonces ya no son seis meses, sino tres meses. Porque el reglamento dice así. El pecado tiene un tiempo para que deja de ser miembro, hasta que se arrepienta. Pero si la persona se humilla y confiesa su pecado, el tiempo que dice el reglamento solamente es la mitad. Y eso nosotros lo respetamos. Entonces el que quedó seis meses, por ahí que confesó, tres meses va a quedar ya. A los tres meses ya viene, pide su carne y sigue adelante y no lo vuelve a hacer. Porque da mal testimonio. Da mal testimonio. Este güey está ahí. Pero ¿para qué se va a una fiesta? Aleluya. Parece que lo tentaron. Estaba ahí la fiesta, bailando. Persona de edad con su poncho. Varios con su poncho, otros con sus manteles acá que se pone en la espalda. ¿Quién me ven? Se quedan de Incagua, se le va a decir, está bien. El mundano puede hacer lo que quiere, puede bailar. No hay problema. Yo también he bailado cuando era mundano. ¿Quién me ven? Y también bailaba bien, ¿ah? No hay que creer que bailaba por bailar, ¿no? Iba a Huancayo y bailaba a Santiago y lo bailaba bien. Aleluya. Hasta que convertí al Evangelio, dejé de bailar para siempre. ¿Quién me ven? A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero a este Wilber, Wilber, ¿qué se llama? Correa. Carlos. Está bailando. Aleluya. Y no va a decir que no, que venga para hablar. Si acaso ya está, ya está como sea bloqueado. Tiene que venir. Ahora, Señor. Aleluya. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que quede. Porque nosotros somos luz y somos vistos, pues. Nosotros somos cartas abiertas, leídos por todos los hombres, por todo el mundo. Eso somos nosotros. No somos cualquier persona. El mundo, entre el mundo, no le interesa nada porque es el mundo. Pero basta que vayan a un cristiano. Te van a tratar bien. Te van a servir bien. Aleluya. Y luego, el diablo va a utilizar a alguien para tentarte. A este Correa. Aleluya. Se ve que él no quería bailar. Pero por ahí el diablo utilizó a una muchacha y bailó, ojalá. Y el hombre. Lo del Señor se para, pues. A mover sus piernas, queriendo y no queriendo. Aleluya. En vez de reprenderlo al diablo. De aceitar al diablo. Sus cosas. ¿Quién vive? Aleluya. Wilmer. Estará acá. Wilmer Correa. Él se congrega acá. Pero no sé a dónde está. El hecho que está bailando. ¿Quién vive? Y hay otros también. Hay otros que ya voy a hablar. Uno ya corrigió. Ya vino. Dijo. Se humilló. Dijo. Pastor, he sido tentado. Porque es tentado. He sido tentado. En esto. Pero para eso no tiene que cuidarse. Yo puedo ir a reuniones de repente por algún motivo. Pero no, pues. Soy tentado. Yo he ido a veces por algún motivo de abogados. Yo he estado con abogados, con jueces ahí. Y los abogados, con jueces, es lógico. Tomando. Porque era una fiesta de no sé qué aniversario de ese pueblo. Y tomando, tomando. Yo he estado con ellos. Pero en ningún momento yo trasliré la palabra de Dios. Estaba allí porque estaba esperando un documento que el abogado que estaba allí con los demás tenía que entregármelo. ¿Quién vive? Pero yo en ningún momento. Y gracias a Dios, tampoco no me ofrecía un licor. Porque no lo iba a aceptar. Yo he estado con personas así. Pero uno tiene que guardar su compostura. Tiene que demostrar que uno es una persona cambiada, diferente a ellos. Tampoco no va a decir que hay borrachos y no sé qué nada. Ellos son ellos. Pueden hacer lo que quieran. Y uno es uno que no puede hacer lo que uno quiere. ¿Quién vive? El Señor Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y haga lo que yo digo. Y a su nombre. Si yo sé que soy débil, mejor no voy a esa reunión. Aleluya. Uno debe, si quiere ir, puede ir. Pero defienda su salvación. Pelé en la buena batalla. Yo no puedo bailar porque soy evangélico. Ah, sí, pero. Y si eres evangélico, ¿qué cosas es acá? Aleluya. Por ahí hay uno que lo sacaron a patadas. A patadas lo sacaron. ¿Por qué? Porque estaba reunido con gente que estaba tomando ahí. ¿Y por qué fue a ese lugar? Porque vendía pasteles, no sé qué, con una fuente. Y con tal de que le compren los pasteles ahí, se fue y se metió en esa cantina. Y lo tentaron con licor. Y comenzó a tomar. Una vez que tomó, tú eres evangélico. Tú qué cosas haces aquí. Y lo sacaron a patadas limpias. ¿Qué me ve? Hasta los pasteles se le cayeron. Gloria al Señor. ¿Y por qué? Se puso a tomar allí. Y la gente de por ahí sabía que él era evangélico. Pero ya había estado tomando y hasta se había emborrachado. Oye, tú eres evangélico. ¿Y qué cosas haces aquí? Aleluya. ¿Quién veía? Y toma y toma y a patadas limpias lo botaron. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Pero a todos les acontece eso. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aquí se recorrió Jesús toda a Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados y lunáticos y paralíticos y los sanó. ¿Quién vive? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén y de Judía y del otro lado del Jordán. ¿Por qué le sigue a la gente? Por los milagros. Por los milagros. Viendo los milagros la gente le seguía. Le seguía. Se pasaban la voz. A pesar de que a veces le decían, no digas a nadie. Parece que acá también hay que decir, no le digas a nadie cuando te sanas. Aleluya. Cuando la persona le dice, no digas a nadie, hace lo contrario. Jesús sabía eso. Pues pues ahí sanó un ciego y le dice, no vayas a decir a nadie que te ha abierto los ojos. Y el ciego salió, dio la noticia todo y a Jesús ya no podía andar libremente. Por esa noticia la gente lo buscaba. ¿Dónde está el que le abrió los ojos a este ciego para que me sane a mí también? ¿Qué me vea? La gente estaba enferma. En aquellos días había un pozo, dice la Biblia, en Bethesda. Y en ese pozo de cuando en cuando bajaba un ángel y agitaba el agua. Y cuando se agitaba el primer enfermo que se metía al agua, salía sano y curado. Gloria al Señor. Había enfermos, cantidad de enfermos. Y cada uno quería sanarse. Entonces cuando escuchan del Señor Jesucristo también, que hay uno que sana el fe, pues ya. Gloria al Señor. El hombre de Dios, eso es lo que debía ser. Porque son las señales que están con Dios. Los profetas lo hacían. Elías resucitó a un niño que había muerto. Gloria al Señor. El profeta de Judá tenía señales. Gloria al Señor. El rey Jeroguán se quedó, se quedó con las manos enfermas, así seca. Le oró y Dios le sanó. Porque las señales de un verdadero hombre de Dios. ¿Qué me vea? Pero el último profeta que estaba con Dios se llamó Malaquías. Y hacía 400 años que había muerto Malaquías, ya no quedaba ningún hombre de Dios en la tierra. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia, por viendo tantos enfermos que habían. De cuando en cuanto venía el ángel, cuando el ángel agitaba el agua, el primer enfermo que se metía salía sano y curado. De cualquier enfermedad. ¿Quién me vea? Lo oración y allí apareció el Señor Jesucristo. Y lo veía el enfermo tirado a una cama, un paralítico que llevaba 38 años, dice la Biblia, en San Juan capítulo 5. Ahí habla. 38 años paralítico, acostaba en una cama porque no podía caminar. Y los enfermos alrededor del agua mirando a qué hora se agita. Y cuando el ángel descendía de cuando en cuando, se metía uno, salía sano. Y los demás tenían que seguir esperando cuando se agitaba otra vez el agua. Y al paralítico no había quien lo ayude porque cada uno quería sanarse. ¿Quién me vea? Y aparece el Señor Jesucristo y le dice, ¿quiere ser santo? Y a usted también le dice lo mismo. ¿Quién me vea? El paralítico no sabía a quién le decía, ¿quiere ser santo? Porque ahí no había personas que salen a nadie. ¿Quién me vea? Él estaba pensando en el pozo de agua. Señor le dice, cuando el ángel desciende, otro entra antes que yo. Yo no puedo entrar. Estoy paralítico. Y el Señor Jesús le dice, levanta tu cama y vete a tu casa. Y a su nombre. Con esa palabra, el cojo paralítico se le enderezaron los pies, las manos. Quedó sano y curado y se levantó y agarró su cama y se fue. Y a su nombre. Y ni siquiera supo quién le había dicho que había sido sanado. Se va con su cama, los fariseos por ahí lo interrogan. Y le dicen, ¿para qué tú estás cargando tu cama si es hoy sábado día de reposo? Aleluya. Y fue un sábado. Al que me sanó me dijo, levanta tu cama y ándate. Y quién es el sábado, la verdad que no sé. Por ahí un hombre me dijo que me levante y tome mi cama. Y quién era Jesucristo. ¿Quién vive? Jesucristo, el que está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros también. Y a usted también le dice, ¿qué corazón quieres que te haga? ¿Quién vive? Y después lo encuentra en el templo. El paralítico se sanó y se fue a la casa de Dios. Al templo. A orar. Y el Señor Jesús también llegaba al templo y lo encuentra. Y le dice, mira, fuiste sanado, ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. Grábese bien eso. Fuiste sanado, ve y no peques más. Porque el pecado te trae las consecuencias. Si la persona no peca, no se enferma. Porque Dios dice, yo soy Jehová, tu sanador. Si oíres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, guardar todos sus mandamientos y sus estatutos, y los pusieras por obra. Aleluya. Algunos se enferman, pues no predica el Evangelio, porque no pone por obra esta palabra. Predica el Evangelio. Eso se llama ponerlo por obra. Ahora, Señor. Ninguna enfermedad es la que me los hegemidos te voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, Señor. Los hijos de Dios no tenemos por qué enfermar, pero los enfermar, porque muchas veces pecamos de una o de otra manera. Y a su nombre. A su nombre. Por diferentes maneras, los enfermados. Por eso Pablo dice, ¿quién es enfermo? Yo no enfermo. Porque Pablo también enfermaba. Y la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Pablo hacía lo que Jesús dice. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús? Jesús, ir por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. Él que creyera y fiera bautizado será salvo, más el que no creyera y será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es lo que hacía Pablo. Y Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Pablo, él era hacedor de la palabra de Dios. Ponía los estatutos de Dios por obra. Usted también póngalos por obra. Gane almas. Que al final usted va a dar gracias a Dios por haber ganado almas. Gloria al Señor, ¿quién vive? Hay que ganar almas. Para que usted tenga algo así arriba en el cielo cuando va. Gloria al Señor, ¿quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Por las manos de Pablo. Pero Pablo se enfermaba. Y se enfermaba, oraba nada. Volvía a orar, nada. Volvía a orar, nada. Y ya entra duda ahí. Total, si yo estoy predicando el Evangelio, los enfermos se sanan. Y yo oro y no me sano. Aleluya, ¿quién vive? Y Pablo estaba preocupado. Y escucho una voz que le dice del cielo. Pablo, bástate con mi gracia. Aleluya, ¿quién vive? Bástate con el perdón de mis pecados que has tenido para que tengas vida eterna. La demás, bueno. Resístela. Aleluya. Porque en tu debilidad, dice. En tu debilidad, dice. Debe de gloriarte. No es lo que eres. Porque lo que era, no era de él, sino de Dios. Y a veces uno piensa que uno es mejor que el otro. Y ahí peca. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pablo recibió una revelación. Y cuando recibió la revelación, se creyó mejor que lo demás. Y eso se llama vanagloria. Porque la revelación te la da Dios, no para que te jactes, sino para que te humilles más. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Alávate el extraño. Nosotros podemos alabar a Pablo, porque Pablo hizo mejor obra que todos los once apóstoles. Pero eso no es para que se sienta más que los demás. Ahí está el problema. Y él se sintió más que los demás, porque tuvo una revelación. Que nadie la tuvo. Y usted puede ir a revelaciones. Y usted puede ir al cielo y traerte nuevamente. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces, por esa revelación, Pablo le entró jactancia. Se jactó. Y se enfermó. Y él dice, en 2 Corintios capítulo 12, dice, Satanás me afofeteó, dice. O sea, una enfermedad que es como si fuera una bofeteada. Y le volvía a bofetear. Y le volvía a bofetear. Y le volvía a bofetear. Y él oraba. Señor, quítalo a este demonio que me está golpeando. Nada. Otra vez, otro día, de repente. Señor, ten misericordia de mí. Sí, quítalo a este demonio. Porque Pablo le hacía que solamente Dios es el que lo podía reprender. Usted también sepa eso. Sin Dios nada somos en el mundo. Y a su nombre. Con Dios al diablo lo tenemos derrotado. Aleluya. Pero hay que estar con Dios. No salirse del camino. A su nombre. Oró tres veces. Y el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Porque en tus debilidades se perfecciona mi amor. En tus debilidades. Para que tú sepas que tú eres carne. Aleluya. Y que tú eres fallo. Tú no eres perfecto. El único que es perfecto es Dios. Por eso Pablo dice, quien enferma y yo no enfermo. Porque Pablo se enfermaba también. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos ahora a Romanos. Acá vamos a aprender algo. Capítulo tres, versículo. Capítulo doce, versículo tres. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Está sin su Biblia o no? Romanos capítulo doce, versículo tres. Muchas veces este versículo no lo tenemos en cuenta. Lo leemos, pero no sabemos qué cosa dice. Y esto es para aplicarlos a nosotros mismos. Y para que usted sepa que no todos los cristianos tenemos la misma fe. Gloria al Señor. Aleluya. Y esta fe que tenemos, no es que nosotros la hayamos adquirido. Que uno adquirió más y otro menos. No, Dios se la dio. A uno le dio más, a otro menos y a otro menos. Así es sencillo. Y por eso la Biblia dice, no juzgue a nadie. Porque cada uno tiene su propia fe. Gracias. En la época de Pablo, algunos tenían fe de comer carne. Y comían carne. Otros no tenían fe para comer carne. Pensaban que comer carne era pecado. Y no comían carne. Y entre ellos se acusaban. El que comía, le acusaba. Al que no comía, ¿por qué no comes carne tú? Y eso es contienda. Y al que no comía, le acusaba al que comía. ¿Por qué comes carne? Eso es pecado. Comer carne no es pecado. Que beben. Dios creó a los animales para disfrutar de esos animales. Es lo que Dios. Para que el hombre, su creación, que hizo a su imagen, disfrute de esos animales. Que beben. En la ley, ciertos animales no se comían porque eran inmundos. Pero ahora en la grasa comemos todos. Porque con la oración, todo el alimento es santificado. El cerdo sigue siendo inmundo, pero con la oración deja de ser inmundo. Por eso antes de comer, el cristiano, verdadero, da gracias a Dios. Y le dice, perdón, santificalo, Señor. Al santificarlo, ya queda santificado ya. Ya no es inmundo. Ahora, Señor. Entonces, por eso que el cristiano ahora podemos comer de todo. Pablo dice, de todo lo que venden en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y Pablo, hablando a los romanos, dice, hay contiendas entre vosotros. Algunos dicen que sí se debe comer carne. Otros dicen que no se debe comer carne. Y se juzgan, se juzgan entre ellos. Ahora, Señor. El que no come carne, que no coma carne simplemente. Pero no quiero comer carne, me quedo calladito y no como carne. El que come carne, que ese calladito coma la carne que usted quiera. Que me vean. El que come carne, ¿por qué tú no comes carne? ¿Para qué? Para evitar la conciencia. Para ver si por ahí había algo. ¿Por qué? ¿Qué motivo no comer carne? El cristiano tiene que ser como niño. ¿Ya? Tú tienes que estar preguntando cosas que no hay que preguntar. ¿Tú por qué no comes carne? ¿Qué te interesa a ti? Así responde. ¿Qué te interesa a ti? ¿Para qué quieres saber si te como carne o no como carne? Aleluya. Entonces, eso había, pues. Y eso traía contiendas. Y Pablo dice. El que come carne no juzgue al que no come. Y el que no come carne no esté juzgando al que come. No juzgue. Cada uno tiene su fe. Y Jesús ha muerto por todos. No ha muerto por uno, sino por todos. Y cuando viene a Cristo Jesús, somos salvos. Porque la Biblia dice que creen en el Señor Jesús y serán salvos. Él y su casa. Y a su nombre. Entonces, para eso no llamo al Señor. Pero tenemos fe. Algunos un poco más, otros un poco menos. Algunos eran tan débiles de la fe que cuando se ponía a comer en un lugar y había un ídolo, no comía. Porque ahí estaba el ídolo. Y otros que tenían un poquito más de fe, se sentaban a comer y estaba frente a un ídolo. Y así comía dando grasa a Dios y no pasaba nada. Porque no le interesaba que esté el ídolo ahí. Porque no era su ídolo, sino que bueno, llegó a un lugar donde hay comida y ahí creen en los ídolos y tenía un ídolo colgado. Pero yo por eso no voy a dejar de comer. Pero había otros que sí dejaban de comer porque estaba el ídolo. Y a su nombre. Y entonces lo que Pablo dice acá. Ahora también hay cristianos que piensan que no puede andar en el médico. Hay cristianos que piensan que no puede tomar pastillas. ¿Por qué algunos sí necesitan tomar pastillas? Porque su fe no le alcanza. Su fe es chiquita, pero está caminando a la vida eterna. Aleluya. ¿Por qué onda el médico? Porque a veces se enferma y ahora su fe no le alcanza. Entonces se va a andar el médico. El médico te receta algo y te mejora tu salud. ¿Quién me vea? Y sigue adelante en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio del Señor Jesucristo, con milagros y señales, no se prohíbe que los miembros tomen pastillas o alguna cosa. No se prohíbe. ¿No era Señor? Lo que se le aconseja es que no se emborrache. ¿Ya? Que no se emborrache. Incluso usted puede tomarse un vaso de chicha que tiene alcohol. Pero usted no se ponga a tomar con los pecadores. Si no, usted por casualidad va por un lugar, no hay nada que tomar, pero venden chicha con un poco de alcohol. Usted se lo toma, calma a su sed y sigue normal, tranquilo. ¿Quién me vea? Pero no se emborrache. ¿Quién me vea? ¿Quién me vea? Porque la Biblia condena a los borrachos. Y la Biblia dice que el borracho es el que anda como un mástil, de aquí para allá, de allá para acá, se cae, se golpea y dice no me pasó nada. Y al siguiente día está con dolores. Y a su nombre es el borracho. Anda como un mástil en el mar así. Borracho. Pero usted se toma un vaso de vino que tiene alcohol. Se lo tomó. No se emborrachó, no pasó nada. El problema está que se toma y sigue tomando y sigue tomando y termina borracho. Eso no debe ser. ¿Quién me vea? Porque se puede tomar un vaso de vino, se lo puede tomar. Ahora no se va a ir a la cantina y va a decir, Pastor, me he dicho que tengo un vaso de vino. Tómalo si usted quiere y tomalo. ¿Quién me vea? Yo le estoy diciendo lo que es borracho y que no es borracho. Por ahí uno colaborador me traje uno del cuello así. Pastor, le traigo un pecador acá. Así lo traía del cuello. Aleluya. Y a él también hay que traerlo del cuello porque la Biblia dice que todos pecamos. Gloria al Señor. Señor Jesús por algo dice, oye, sácate primero la viga de tus ojos para que pueda sacar la paja del ojo ajeno. ¿Quién me vea? Bueno, ya me lo trajo, me dijo, le traigo un pecador, pastor, acá, me lo dio a la oficina. Ya, ¿qué has hecho, pues, hermano? Pastor, ha estado tomando. ¿Tomando qué? Chicha de jora. Ya. Y le pregunto al pecador, a ver, dime, ¿qué ha sido? Este, pastor, yo estoy trabajando por ahí, por cerca de mi casa, me ha dado trabajo. Trabajo material, que hay que hacer zanja, algo así, con otras personas. Y lo mandaron a una que vendía chicha por ahí, le dice, y le... O sea, que le cobre chicha. Y se fue a comprarles. Ya, pero la que vende chicha, le dio un vasito para que se lo tome. Ya. Y se lo tomó. Aleluya. Y el acusador estaba mirándolo. Y ahí después se va y le deja la chicha a los que están trabajando. Y le digo, ¿tú te pusiste a tomar con los que están trabajando ahí? No, pastor, yo no he tomado con ellos. Solamente que yo al ir a comprarle, la que me vendió la chicha, me dijo, te voy a dar un vaso de chicha. Me dio un vasito así de plástico. Y me lo tomó porque estaba con sed. ¿Qué me ven? Y como se lo tomó, y el otro lo ha visto, y me trae, aquí le trae un pecador, me dijo, ¿qué me ven? Y era más pecador él que el otro. No le dije nada, ni la apetición, porque se tomó ese vaso de chicha, pero se emborachaba. Y le dije, ¿qué se emborachaba? No, pastor. Solamente vi un poquito de chicha que me dio la vendedora. Fue un poquito que me dio. Y te fuiste a tomar con los que estaban ahí. No, pastor, yo no he tomado con él. Yo he tomado más, solamente ese poquito. Y al acusador le digo, es así, sí, pastor. Así ha sido. ¿Qué me ven? Aleluya. Usted no está mirando a las personas para acusarlo, ya. Mire, si usted mismo, ya, cómo está en la presencia de Dios. Si Dios se lo pone, que lo vea, ya es diferente. Pero usted no esté buscando pecado. No esté buscando pecado. Te vas a caer y feo. ¿Quién me ve? A su nombre. Entonces, ¿qué es eso? Tener mayor concepto que se debe tener. Tener mayor concepto que se debe tener. De repente, para el colaborador, tomarse un poquito de chicha ya es pecado. Pero para el otro hermano no es pecado. Y para el pastor también no es pecado. Porque la Biblia me dice, el pecado es la borrachera. Que la persona se emborracha. Y ahí la Biblia habla cómo es un borracho. Borracho no es el que se tomó un poco de vino, un poco de chicha fuerte, no. Borracho es el que se emborracha. Ya. Es el borracho. Y a veces hasta comienza a pelear. Ahora, Señor, que vive. Por eso la Biblia dice, no tengas más alto concepto que el que debe tener. Sino que piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Amén. Ahora, Señor, esto lo digo también por los que se van a bautizar. Porque algunos piensan que si se va a bautizar y está tomando algunas pastillas porque tiene una enfermedad. Que a pesar de que se le ora, no se sana. Pero esas pastillas que toma al menos le calman. Y piensan que si se va a bautizar para ser salvo, no puede tomar esas pastillas. Sí puede tomar. Usted haga lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que no puede tomar pastillas, ahí sí no las toma. Ya. Si la Biblia dice que no te vayas al médico, ahí no va al médico. Pero la Biblia no dice nada de eso. ¿Quién me ve? Eso depende de la fe de cada uno. Ya. Usted no quiere ir al médico, se enfermó y hasta se puede morir. Se muere, pero se muere con Cristo Jesús. Quiere venir un poco más. Y no tiene fe para decir que no se va a ir al médico. Y el médico lo puede ayudar en alguna cosa. Y a su nombre. A su nombre. Pues siempre le digo, hasta para pecar hay que saber cómo se peca. Porque a todos lo creen que es pecado. No es pecado. No es pecado. Pecado es lo que está en la Biblia. Eso es pecado. Lo que dice la Biblia. No es pecado. Y hay pecados que no tienen perdón. Eso hay que tener bastante cuidado. Por eso hay que cuidarse de los falsos profetas. Hay que cuidarse cuando un hermano te comienza a hablar del pastor. Por ejemplo, uno que está disciplinado por corrompido y por robarle a Dios. Ese da mal testimonio. Y puede hacer la suegar a otros porque su prédica de él era... El pastor ya lo sabe. En otras palabras, el pastor también hace lo mismo. Y te mete el veneno. Y si usted cree en eso, entonces piensa mal del pastor, hombre muerto o mujer muerta. Pues que algunos vienen llorando, pastor, perdóneme. He pensado mal de usted porque le mete ese veneno. El pastor ya sabe. A decir el pastor ya sabe quiere decir que el pastor hace lo mismo. ¿Y para qué le dice el pastor ya sabe? Para justificarse. Y que no le digan nada al pastor porque el pastor ya lo sabe. Que me vean. Eso estaba haciendo ese que está disciplinado Israel Carlos. No sé qué más tiempo. Eso estaba haciendo. Y haciendo cosas corrompidas. Aleluya. Dando un mal testimonio. No, la señora. Ese no es el evangelio. Ese iba a pervertirse. Y puede tumbar la iglesia. Gracias a Dios que cuando nos enteramos de lo que estaba haciendo, primeramente ya quedó fuera de comunión. Y después me sigo enterando de otras cosas. Qué terrible. Qué terrible. Y también me enteré que el pastor ya sabe. Entonces la persona ahí comienza a pensar. mal del pastor. Diciendo el pastor. Como decir el pastor también hace lo mismo. Eso en otras palabras. Que me vean. Por ahí hay uno que está impulsado. se llama Gregorio Flores. Ese se le daba trabajo para que siembre arroz. No sé por ahí. Contrataba hermanos y hermanas para trabajar. A los hermanos los hacía trabajar. A las hermanas las llevaba. Se ponía a sentar ahí a conversar con ellas. Aleluya. Y comenzaba la palabra del pastor. Si supieran ustedes lo que el pastor hace. ¿Qué le está poniendo? Veneno. Y haciendo que él piensa en mal del pastor. Por eso que viene acá. Pues el pastor ha pensado mal de usted. Otra. Ha pensado mal de usted. Ha pensado. Porque hay alguien que te envenena. Y te hace blasfemar. Y la blasfemia no tiene perdón. Es el peor pecado. ¿Qué me vean? Es que el pastor tiene el Espíritu Santo. El pastor tiene el Espíritu Santo. Por eso que los milagros acontecen. Ahora sí. ¿Qué me vean? Si no aconteciera milagros. Bueno. Tampoco ni predicaría yo. Si no hay milagros. Yo no predicaría. ¿Para qué? Estaría engañando a la gente. Ahora sí. ¿Qué me vean? Yo busco mi salvación. Y busco la salvación de muchas personas. Y también tengo que pelear con los lobos. Ahora sí. ¿Qué me vean? El lobo dice. No, el pastor ya lo sabe. Como quien dice. El pastor hace lo mismo. Ese griego dice. Si supiera lo que es el pastor. ¿Qué hace el pastor? Dímelo. ¿Qué cosa hago yo? Jesús dijo. ¿Quién me redalguí de pecado? Dígame. Así dijo. Ahora sí. ¿Qué me vean? El pecado hay que verlo. Y con dos o tres testigos. Así es. ¿Quién me vean? Ya entonces. Le digo esto para evitar que blasfeme la gente. Que piense mal. Porque diariamente, pastor, he pensado mal de usted. ¿Por qué piensan mal? Porque hay personas corruptas, lobos, que han entrado. Eso dice la Biblia. Entraron encubiertamente. Pero no son de la salvación, sino que entraron encubiertamente. ¿A dónde dice? Judas, abra su Biblia. Gloria al Señor. El libro de Judas. Tiene solamente un capítulo. Gloria al Señor. En este capítulo de Judas. Este Judas no es el Judas que traicionó a Jesucristo. Se no es otro Judas que también era apóstol del Señor Jesús. Amén. Dice así. Del capítulo uno, versículo tres. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión. De nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. A los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a su nombre. Es lo que está pasando. Es lo que pasa. Pues que la gente es envenenada. Y es instrumento del diablo. Falsos maestros. Gloria al Señor. Falsos doctrinas. Pastor, ya sabe. Es una falsa doctrina. Bueno, tú sabes esto. Yo te doy plata para que te quedes calladito. Falsa doctrina. Esa es de Israel. Según el testimonio, igual es servado. Gloria al Señor. Te doy plata, no digas nada. Pídeme lo que quieres. Si quieres te mando a estudiar. Si quieres plata, te doy plata. Lo que tú me pidas, yo te doy. Bien platudo. ¿Y a dónde? Aleluya. Y yo tengo eso para decirle a él, te doy plata. ¿Por qué voy a estar dando yo plata? Nosotros no estamos para dar plata. Pero le dijo al cojo, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor. Levantate y camina. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros damos plata. Y menos para silenciar el pecado. Este, Israel Carlos, para silenciar el pecado con las hermanas que pecaban, les ofrecía plata o cualquier otra cosa. ¿Qué me vean? Pero no acusas al siervo de Dios, le decían. Decían al siervo de Dios, al siervo del diablo. No acusas al siervo de Dios. Y con eso los tenía atemorizados. ¿Qué me vean? Se divorcia de su esposa. Gloria al Señor. No le quiere perdonar. Bota a su esposa, a sus cuatro hijos. ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Qué doctrina es esa? Un hombre sin misericordia. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia por mi esposa que tiene cuatro hijos? ¿Cómo yo la voy a dejar a los perros? Que me vean. También habrá hecho pasto, ya la saben. ¿Acaso yo me separo de mi esposa? ¿Me divorcio de mi esposa para tomar otra mujer? No, yo tengo treinta y un años casados con mi esposa. Dios me dio mi esposa. ¿No era, Señor? ¿Ya? Y yo no puedo decirle, ¿sabes qué? Me divorcio. Aleluya. Aleluya. Él se divorció y él dijo, no lo hagas. Pero como dijo que sí. Y le pregunté a la señora, ¿usted quiere divorciarse? Si él dice que le dé el divorcio, yo le doy el divorcio. ¿No era, Señor? Desde ahí está demostrando que es una buena mujer. Que cometió un error, sí. Pero no es una mujer que se podía pelear y que no sé qué. O acusarlo al esposo, nada, tranquilita. Yo le doy el divorcio. Después se despidió como sierva de Dios. Le dio la mano a su esposo. ¿Qué me vean? Y su esposo, predicador, que no sé qué. Y yo ahí me di cuenta, le aconsejé, le dije, ten bastante cuidado, porque el diablo te va a tumbar. Y lo llegó a tumbar. ¿Quién me vean? A su nombre. Y aquí el apóstol, aquí Judas nos habla de cristianos que entraron, pero no eran verdaderos cristianos, sino que entraron encubiertamente para meter falsas doctrinas. Para no respetar ni a Dios, ni al pastor, ni a los hermanos. Así es sencillo. Gana almas para perderla. Las almas no se ganan para demostrarle después su mal testimonio, que se pierdan. Los que están dirigiendo tengan bastante cuidado, porque no es la primera vez que cae un dirigente así. Hay un dirigente que toma dinero para comprar propiedades, dinero de la iglesia. Bueno, dice, uno está loco. No sé, estoy a estar a loco hasta ahora. ¿Qué me ve? Aleluya. Las cosas de Dios son muy delicadas. La Biblia dice, ser honrado delante de Dios y delante de los hombres. Porque Dios está mirando. Dios está mirando todo, todo, todo. Y no hay cosa encubierta que no haya de salir a la luz de esa Biblia. Nosotros estamos en luz. El pecador dice en la Biblia que no viene a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y quiere que sus obras no se vean en la luz. Sí, es así. Pero nosotros hacemos algo. Sale a la luz. ¿Qué me ve? Pues el otro está bailando ahí. Sale a la luz. Sin que yo estar buscando nada. Pero está en la luz. Aleluya. ¿Qué me ve? Que yo venía acá, hermano, acá hermana. Hay que, como sé, orar y velar para no entrar en tentación. La carne es débil, más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. Y hay que tener bastante cuidado en los que dirigen la obra de Dios. Estoy predicando a nivel nacional. Ya. Los que dirigen la obra de Dios, tenga bastante cuidado. Viva con sinceridad Dios. Dora Señor. Y vea cómo su iglesia está creciendo. Y si está creciendo es porque Dios la está haciendo crecer. No es usted, sino Dios. Yo le voy a caer más. No vamos a poder de pie. Gloria al Señor. Ya es un hombre. Aleluya. Todos de pie. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Le damos gracias, Señor, en esta hora. Salva de esta salva, Señor. Líbranos, Señor, de las falsas doctrinas, de los falsos profetas. Líbranos, Señor, del espíritu inmundo que engaña, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, desciende el fuego del Espíritu Santo. Bautiza, Señor, bautiza, Señor, a los hermanos mismos. Enséñanos, Señor, a predicar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Reaprenda, demonios. Salga, demonios. Salga, Espíritu Santo. Salga, el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Baje su mano. Quiero hacer una oración de reconciliación. Gloria, Señor. Señor, voy a orar y usted va a repetir esta oración. Los que nos escuchan por la radio, usted está escuchando primera vez de repente, quiere aceptar al Señor Jesucristo, bien hace. Ahora, Señor, ahí haga un alto en lo que está haciendo. Cierre sus ojos y levante su mano. Levante su mano acá también. Voy a orar para que se reconcilié con Dios. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y tu palabra de verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios, Padre, te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y esplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Pito Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya.